Hoy veremos los 20 mods más divertidos y locos de GTA V, y cada día salen cientos de nuevos pero hizo una selección muy exclusiva para traer a los mejores, que realmente llaman la atención por su gran calidad, innovación y obviamente la diversión que aportan. Si quieren quedar asombrados con los mods que hay para GTA V, quédense hasta el final del video. El primero es un mod de zombies, el cual convierte al mapa de los santos en un escenario de este tipo de juegos, teniendo que lutar tiendas, cadáveres, para conseguir provisiones porque también hay barra de sed, comida y energía, que tendrás que estar controlando para no morir, aparte de que está siempre la latente amenaza de los zombies, que siempre intentarán cazarte, y para detenerlos hay un muy buen sistema de crafteo y construcción, que te permitirá armar tu propia base segura y también el crafteo de armas. Igual tranquilos porque no estarán solos ya que en este mod también hay unos cuantos sobrevivientes, que si los ayudamos ellos también lo harán, formando parte de nuestro equipo, aunque también, como en otros apocalipsis, hay otras personas que prefieren matarte para poder robarte tus recursos. Siempre que jugamos GTA V lo hacemos como los ladrones, pero este mod nos hace cambiar de bando, para formar parte de las fuerzas policiales, teniendo nuestro propio traje, armas y vehículos, que iremos a recoger a la estación de policía, para después ir a patrullar la ciudad, que mientras lo hagamos saldrán eventos que son como misiones, en las cuales se nos llamará para que vayamos a una ubicación para resolver un problema, como el que estarán viendo donde están asaltando una tienda, así que tendremos que detener esto abatiendo al asaltante y a sus compañeros. Encima de una gran variedad de misiones y también de opciones que podremos hacer para completarlas, y por ejemplo en una deberemos detener a una persona que está huyendo, que lo podremos hacer solos, o llamar refuerzos para que nos ayuden a detener el auto y su posterior detención. Esta es la verdadera experiencia de formar parte de la policía, teniendo cientos de conflictos que deberemos resolver. GTA V se ve muy bien, pero no deja de ser un juego de 2013, y por eso durante muchos años han existido diferentes mods gráficos, pero siendo alguno al mejor con diferencias el Natural Vision Evolve, que estarán viendo, que mejora todo el juego anidando reflejos, sombras y texturas, y demás cosas para intentarse lo más parecido a la realidad que sea posible, algo que logra bastante bien, siendo una remasterización del juego que está al nivel de algo que haría Rockstar. Que se puede notar en los detalles como la peli de ropa de los personajes, y otra cosa que corrige son las partículas cuando andamos en camino de tierra o quemamos llanta, viéndose mucho mejor, y encima todo esto aunque parezca que va a explotar tu PC, la verdad es que no, ya que está muy bien optimizado, y se actualiza todos los meses para ser cada vez mejor. Algo que todos los jugadores de GTA sentimos al probarlo, es que tiene unas peores físicas que GTA IV y no es muy realista, pues hay varios mods que arreglan esto, empezando por uno que le pone la física de los personajes de la anterior GTA en la quinta entrega, viendo como ahora sí los personajes al caerse o al golpearse se mueven de una manera mucho mejor, aunque esto está bien, todavía faltan los autos, y es que hay otro mod que le suma mucha más destrucción a los autos, pudiéndose ver cómo terminan todos deformados, teniendo agolladoras más grandes y detalladas, saliéndose de más partes como las ruedas y demás. Los mejores tenemos un gran choque con este mod y ver cómo queda el auto totalmente destruido siendo irreconocible, y hay otros mods que le suman mayor realismo a los tiroteos, viéndose heridas más detalladas, sumándole más animaciones cuando los enemigos reciben disparos, un uso de las armas menos arcade teniendo más retroceso, y sobre todo escuchándose mucho mejor. GTA V tiene algunas características de un RPG como la de mejorar tu estamina, puntería y demás, pero no es tan completa como la de Skyrim y otros juegos del estilo, y para esto está GTA V RPG, un mod que te permite jugar como alguno de los tres personajes principales, aunque también te da la opción de crear tu propio personaje, customizándolo por vos mismo al estilo de GTA Online, pero mejorado, eligiendo el género, la apariencia, la clase, que a medida que vayas subiendo de nivel realizando trabajos, podrás adquirir habilidades únicas a través de un árbol de habilidades. Encima a todo esto se le suman unas nuevas misiones, que tienen una historia muy trabajada, que involucra conversaciones con NPCs, en donde se nos permite elegir qué decir, pudiendo cambiar la relación de nuestro personaje con el resto de personas. El siguiente mod te permite jugar pero con la ciudad de los santos totalmente sumergida por el agua, pudiendo andar en el moto de agua al lado de los rascacielos, aunque también podremos hacerlo contrario quitando toda el agua del mar, explorando este lugar con motos u otros vehículos, permitiéndote apreciar estas áreas del mapa que normalmente no se pueden, o se hace con la del submarino que es horrible. Es que encima la cantidad de detalles en el mar es monstruosa, para algo que en el juego base apenas se ve, aparte veremos cómo todos los animales marinos se mueren. Si jugás GTA V pero extrañas el mítico mapa de Vice City o de GTA IV, tranquilo porque hay un mod para eso, que trae de vuelta los mapas de los clásicos GTAs, pudiendo volver a disfrutar una versión hermosa de estos lugares, pero con mucha más calidad, aunque si bien en el trailer del mod se da Tommy Ercetti haciendo alguno de sus trabajos más famosos, la verdad es que no podrás jugar la historia original de estos juegos, se trata más bien de volver a explorar estos mapas, disfrutando de las hermosas vistas, y también pudiendo hacer el caos por toda la ciudad. Esta pistola parece una taza normal, pero en realidad es un arma que te permite agarrar un montón de objetos, como podrían ser personas o vehículos, los cuales podremos simplemente moverlos, dejándolos en el suelo, o podremos hacer que salgan disparados, una mucha mejor opción, y parece algo muy simple pero se pueden hacer miles de cosas muy divertidas, como ayudar a despegar a los aviones, ver cómo funciona la física del juego y demás. Si nunca te gustaron los Battle Royale como Fortnite, ¿qué tal el de Getty A5? El cual comenzará el ser eligiendo un personaje entre una gran variedad que va cambiando con cada partida, teniendo cada una de sus propias habilidades especiales y beneficios, y después reaparecerás en paracaídas en el aire, y ahora sí comenzará el verdadero juego, teniendo que subir en un área cada vez más pequeña, y a esto se le suma que tiene un montón de opciones, y las habilidades son de lo más variadas, como esta de tener dos perros los cuales te protegerán. Lo único bueno y malo es que este modo solo se puede jugar contra jugadores que son controlados por la IA. Todos los jugadores de Getty A5 siempre que recorremos la ciudad, es un poco aburrido como está todo tan pacífico. Bueno, este modo dejará de hacerlo ya que el Carmageddon, hará que todos los autos de repente vayan a una gran velocidad, chocándose y explotando entre sí. Aunque nosotros también podremos aportar, ya que de nuestro auto podremos disparar una cantidad infinita de estos, viendo cómo todo explota incluyendo dónde estás jugando. Ya le digo que con este modo los paseos por los santos serán mucho más divertidos. Si te gusta Pokémon GO pero no querés salir de tu casa, existe un mod para Getty A5, que lo convierte básicamente en eso, pudiendo llevar a un Squirtle en tu moto, yendo a las Poképaradas que reparten Pokébolas, huevos y demás. Obviamente también está la captura de Pokémones, que se hace al tirarle Pokébolas a sus cuerpos, aunque cuidado porque estos son un poco más gángster, pudiéndote robar tus vehículos. Aparte de esto, hay una mecánica de subir de niveles y inclusionar tus huevos, entre muchas más cosas, donde obviamente incluyo matar a los Pokémones de la manera que desees. Si quieren vivir la verdadera guerra dentro de los santos, hay un mod del cual hace que todos los NPCs tengan armas y sean agresivos, haciendo que se forme una guerra total en las calles, como si todos se comportaran como el jugador. Lo bueno es que no solo nos atacarán a nosotros, sino que también entre ellos. Otro mod para sumarle a este es el de la lluvia de meteoritos, en el cual verás como caen por todo el mapa destruyendo todo, y también dando ese ambiente apocalíptico que sumaba la de los NPCs, da mucha diversión y queda perfecto. Una cosa que no es un mod, pero es muy buena, es que se pueden suscribir al canal, para saber si les están gustando estos videos y subir más. Si hay algo que GTA V tiene mucho, son interiores que apenas se ven durante el juego, y con este mod todos sus interiores estarán abiertos, para que el jugador pueda explorarlos. Como es el caso del club Bahamas Mamás, que no se utilizó nunca en el juego, pero gracias a este mod, podremos explorarlo viendo que está totalmente hecho. La policía en GTA V es algo bastante repetitiva y simple, pues esto se puede mejorar gracias a un mod que cambia todos los niveles de búsqueda, mejorando cómo trabaja la policía, teniendo diferentes maneras de moverse, más vehículos y rediseñándolos, haciendo que cada parte del mapa tenga su propia policía, la cual verás cómo patrullan las zonas con diferentes vehículos, y también suma la sexta estrella que trae un montón de nuevas cosas, pero en especial la respuesta de los militares, que irán con tanques a matarte, también apareciendo juggernauts, y obviamente militares comunes que irán en camiones o helicópteros que son nuevos. Algo que se estrena mucho en GTA V son las bandas que había en GTA San Andreas, y las cosas que se podían hacer con estas, pero esto se puede solucionar con el mod Gangs of Los Santos, que está enteramente pensado en eso, teniendo las pandillas peleadas por los territorios que suceden de manera aleatoria, pero también podremos sumarnos a una de estas, y ahora sí comienza lo bueno, ya que una vez unidos, podremos ir expandiéndonos a través de realizar diferentes misiones, como eliminar enemigos, robar mercancías, venta de ciertos productos, y las típicas peleas contra otras bandas, si bien podremos jugar con los típicos families, también podremos formar parte de los balas o de los vagos, las otras dos bandas de Los Santos. GTA V cuenta con mods para un montón de personajes como Iron Man, Thor y demás, pero sin duda alguna el mejor por diferencias de Spider-Man, el cual tiene todas las funciones de este superhéroe, pudiendo balancearse entre los edificios, teniendo una cierta cantidad de misiones, que nos involucra en detener enemigos donde podríamos observar, que cuenta con una gran variedad de armas y movimientos, los cuales se ven muy bien, como poder agarrar objetos y rebolearlos, lanzar telarañas entre más que podremos utilizar, mientras detenemos el robo de camiones blindados, y demás misiones con las cuales cuenta el mod, aunque si son más de los villanos, también está el Duende Verde, que cuenta con su clásico planeador, pudiendo disparar misiles, lanzar granadas, e incluso insertar a los enemigos con los pinchos del planeador, ya vimos que se puede jugar como policías, pero también se puede hacer como bombero, teniendo que ir a apagar incendios que suceden por todo el mapa, pudiéndole dar una función al camión de bomberos, el extintor para apagar el fuego, y aparte de eso también de vez en cuando deberemos rescatar personas, que quedaron atrapadas por las llamas, o autos después de un choque, a veces también deberemos resucitarlos, y este mod es muy divertido, ya que te permite estar del lado de la ley, haciendo buenas cosas, algo muy distinto a lo típico de un GTA, una cosa que no podía dejar pasar, es el mod de Dragon Ball Z, ya que está muy completo, teniendo cientos de los personajes de la serie, con cada una de sus transformaciones, también teniendo sus propios poderes, como la Genki Dama y demás, obviamente podremos volar atacando a los NPCs, teniendo persecuciones con la policía, divirtiéndolos un montón, pero lo más interesante es el poder enfrentarse a otros personajes de la serie, algo que se podrá hacer viéndose espectacular, como si realmente fuera un juego de la serie, pero mucho mejor gracias a los gráficos y el mapa de los santos, y este mod tiene detalles realistas, como que cada versión tiene una cantidad de poder proporcionada a la de la serie, o lugares de la serie que aparecen por el mapa. Uno de los mejores mods y más conocidos es el caos, que básicamente cada 30 segundos, el juego activará un efecto aleatorio, y este efecto puede ser cualquier cosa, desde hacerte volar hasta que parezca zombies explosivos que al tocarte te matarán, estos efectos duran un total de 30 segundos, o sea que cada menos de un minuto sucederá algo totalmente random en tu partida, haciendo que el juego sea significativamente más sorprendente, ya que literalmente cualquier cosa puede suceder cada vez que comienza un efecto, y para que se den una idea, en este momento el mod tiene más de 300 efectos únicos. Uno de los mods mejores logrados en GTA V es el de Fallout, que introduce las mecánicas de ese otro juego en este de una manera perfecta, teniendo obviamente la ropa, armas y demás, pero también pudiendo hablar con todos los NPCs que dirán cosas particulares, a los cuales podremos responderle con unas ciertas opciones, el lutear lugares para construir armas, el árbol de habilidades que dependiendo del nivel no dejará hacer diferentes cosas, como engañar a personajes, el sistema de apuntados bots que no dejará seleccionar donde queremos disparar, y habrá una posibilidad de hacerlo, entre más cosas que presenta el mod. Esos fueron los 20 mods más divertidos y locos de GTA V, y por acá les dejo un video mío sobre qué pasa si consigues 6 estrellas. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles, así que nos vemos en el próximo video.